Bueno Luis, a ver si podemos resumir, ¿cuál es el escenario de la producción yerbatera en la República Argentina hoy y por qué están pasando en este momento? Bueno, en primer lugar agradecerte por esta oportunidad. La actividad yerbatera está atravesando uno de los momentos que no es el mejor ni es el peor. Es un momento, término medio, estamos abocados a la conquista de que se nos respeten los costos de producción para toda la cadena porque entendemos que nuestro producto no debe pagar con magros precios a los actores con un alto componente de mano de obra. Esto lo venimos planteando con números desde el instituto en todas las sesiones de precios. Nosotros definimos precios de la materia prima semestralmente y necesitamos ser reconocidos en este tema para que la actividad crezca y no desalojar o no expulsar a los pequeños productores que son los que tienen menos posibilidad de pelearla porque tienen menos recursos, porque tienen menos comunicación. Algunos no tienen toda la información que se requiere para estar en los grandes centros. Pero un poco la tarea que hacemos del INIME es eso, tratar de representarlo, ser el embajador, ser los que estamos luchando por un mejor precio, que se arraiguen cada vez más en el medio rural, que puedan tener una rentabilidad de su chacra y producir un atractivo para las futuras generaciones. Luis, de todas maneras, ha pasado más de una oportunidad que no se pusieron de acuerdo y terminó laudando al Ministerio, ¿no? Y con un escenario de precios que tampoco le sirve de mucho. Sí, en varias oportunidades tuvimos... Toda vez que sale la discusión de precios del escenario del INIME, corremos la suerte de la determinación de un valor que está en manos de la Secretaría de Agricultura, a través del Secretario de Agricultura, con todos los elementos que nosotros generamos en la discusión, pero ya arbitra, toma una decisión sobre esos elementos. No hay que olvidarse que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, trabaja en forma coordinada con la Secretaría de Comercio Interior. Y los precios tienen que guardar una relación para no producir un impacto en el consumidor. Hoy nosotros sabemos que ese impacto no se produce por actualizar los valores de la materia prima. Se produce en la cadena de distribución del producto. Nosotros sabemos que las cadenas hoy están facturando arriba de un 40% del valor del producto yerbamate y creemos que pueden tener un poquitito de decir, bueno, vamos a agravar menos para que el sector yerbatero, en este caso nosotros, en vez de 26 pesos a salida de molino, podamos tener los 31 pesos a salida de molino, que es el valor que permitiría darle tranquilidad a todos y a cada uno de los elabones del sector. ¿Cuánto falta para llegar a eso? Estamos trabajando, tuvimos un acompañamiento muy fuerte de nuestro gobernador de la provincia, el doctor Mauricio Closs, que en una muy buena relación con el Gobierno Nacional, tratar de hacer entender porque no podemos pelear. Nosotros creemos que la disputa de los valores y de las posturas hay que darla en el marco de la conversación, del intercambio, de las propuestas y de los números. Por eso yo te decía hoy al comienzo que debemos, nosotros una de las peleas, en el buen sentido de la palabra, que estamos dando es que se nos respete en cuanto a los costos de producción y de elaboración. Nadie puede trabajar a pérdida, ninguna economía regional puede trabajar a pérdida. Nosotros tampoco. Y el alto componente de la mano de obra en la actividad yerratera hace que nosotros estemos siempre en alerta para salvaguardar a toda la actividad yerratera. Gracias Luis. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.